De a poquito vamos retomando en esta nueva normalidad a las aulas. Como sabemos, desde el Ministerio de Educación de la Nación, como así también desde el Gobierno Nacional, se planteó esto de comenzar a pensar cómo volver, cuál es la situación de cada universidad y de cada provincia. En la ULAR aún no volvemos a las clases presenciales en su totalidad, por supuesto, pero sí se comenzaron a tomar los primeros exámenes presenciales, teniendo en cuenta, claro, la cantidad de alumnos inscritos y que se respeten todos los requisitos y todos los protocolos de bioseguridad. La noticia en este caso es que ya tenemos a las primeras dos graduadas de la carrera de Medicina en tiempos de pandemia. Se trata de Roxana Guevara, por un lado, y de Ruth Fernández, por otro lado, que fueron quienes rindieron el examen, en donde estuvo presente la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Silvina Schaaf, y también, por supuesto, el Tribunal Evaluador del examen. Todo este proceso fue de un arduo trabajo que estuvo presente el Departamento de Ciencias de la Salud, pensando en cada detalle para que no haya ningún inconveniente. De esta forma vamos a ir de a poquito retomando, pero aún falta mucho. Por ahora, los exámenes que se van a ir dando en diciembre siguen siendo de manera virtual. Cualquier cosa, por supuesto, se va informando a través de las redes oficiales de la ULAR, así que, atentos ahí. Gracias. Gracias.